Es que literal, Confise, es la primera vez que hago esta misión yo solo, güey. Es la primera vez que hago estas misiones yo solo, güey. Es que quiero ver si... Bueno, quién sabe si salgan, ¿no? Pero... Quiero ver si no hay más güeyes aquí, güey. Míralos. Ah, chinga. Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Mira, pues solo ahí van dos. Mira, ese es uno. Dos. Tres. Cuatro, güey. ¡Uy, cabrón! A la madre, güey. Es que ya se fueron, güey. O sea que como quien dice, se van a dar todo un pinche rol. Pues no sé, pero vamos a intentarlo, chicos. Ah, pues es por aquí, Confise. Confise. Cierra. Confise, no traigo vendas. Hasta ahorita que estoy viendo esta madre. No traigo vendas. No traigo para... Ay, Chavit. Ay, Chavit. Ay, demonios, Confise. En serio, güey. Ay, creo que ahora sí ya llegamos a lo chido, Confise. Y no encuentro vendas. Sí, Confise, ahora sí aquí está... Ay, uf. Qué mal. Ay, chavit. La cagué bien y bonito, Confise. Bien y bonito la cagué, güey. La cagué bien y bonito. Yo no sé para qué me puse de ese lado, güey. La neta, güey. Yo no sé, güey. Para qué carajo me puse de ese lado. Mejor me hubiera puesto pegado al otro lado de la puerta, güey. Precisamente para que no me dispararan por la pinche ranura, güey. Ok. Vale. Continuamos, chicos. Bájese de ahí. Bájese de ahí. He 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 he. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Me cansó el papel! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Me cago en todo, ma... ¡Nada mames, neta! ¡Ya te vi, puñetas! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya te vi! ¡Ay, sí me vio! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Son un chingo, güey! Minimo eran tres, ¿eh, confís? Minimo eran tres, güey. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy, adiós! ¡De la que me acabo de salvar! ¡De la que me acabo de salvar con Fizz! ¡De la que me acabo de salvar! 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 ¡Va a ser un pinche pedo salir, güey! ¡Porque allá afuera hay más cabrones todavía, güey! ¡No mames, güey! ¡Vean todos esos güeyes! ¡Vean todos esos güeyes! ¡Vean todos esos güeyes! ¡Vean todos esos güeyes! ¡Uy! ¡No mames, güey! ¡Vean todos esos güeyes! 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 ¡Vean todos esos güeyes!